Los ingresos por dengue en los hospitales capitalinos y de las demás provincias no se detienen. Este jueves en el pediátrico Hugo Mendoza permanecen internos 14 menores de edad afectados del virus que transmite el mosquito Aedes aegypti. En tanto que en el hospital infantil Robert Rick Cabral hay ingresados nueve, uno de estos en cuidados intensivos. Es decir, solo en el Gran Santo Domingo los ingresos por dengue suman 24. Pero las autoridades también están preocupadas por el aumento de los casos de leptospirosis, enfermedad transmitida por bacterias contenidas en la orina de las ratas y que se propaga principalmente después de las lluvias, por lo que las autoridades han intensificado las acciones preventivas en las zonas afectadas por el huracán Fiona. Salud Pública informó que ya ha instalado 12 hospitales móviles en los municipios de las provincias La Altagracia, Sánchez Ramírez y Samaná para asistir a sus habitantes y orientarlos sobre las medidas preventivas frente al dengue y la leptospirosis. El pasado año en el país se notificaron 127 casos de leptospirosis, de estos nueve fallecieron. Para Noticentro Martina Espinal.